A partir del 15 de octubre del año en curso, la señora Sandra Robles, comerciante del mercado Benito Juárez en la capital oaxaqueña, se dio a la tarea de exhibir los trajes para esta temporada de muertos y aunque comentó que las ventas aún están tranquilas, la gente ya comienza a buscar el mejor disfraz para ser el centro de atención en las celebraciones del primero y dos de noviembre. El tradicional le están pidiendo mucho ahorita, no quieren nada del extranjero, quieren del de diablo, de muerte, del catrín, de la enfermera, de este tipo, la monja. Tenemos de niño, de niña y para adulto, para bebés, tenemos de muerte, de diablo, pirata o de personajes tan de moda como ahorita el de Maléfica. Sin duda los disfraces son una de las mejores opciones para que los consumidores puedan echar a volar su imaginación, sin embargo la señora Sandra lamentó que en ocasiones no pueda cumplir con las peticiones de su clientela. Se piden, pues son de películas, son las películas de terror, pero ahorita transformen, sé lo que quieren, pero pues no es tan acorde con la temporada, por eso es que no tenemos de esos. Diablos, brujas, calabazas, calaveras, muñecos diabólicos forman parte de la lista de disfraces, los cuales oscilan desde los 160 hasta los 900 pesos, dependiendo del gusto del público. La comerciante comentó que a pesar de la influencia extranjera, es la Catrina quien sigue estando en el gusto de chicos y grandes. Sí, bueno aquí tenemos muchos accesorios que les pueden servir para confeccionar su propio disfraz, haciendo que la tradición siga preservante de nosotros a nuestros hijos y así. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.